No es morro, pendejo. Diversos cuerpos de rescate urbano sumaron esfuerzos durante el transcurso de la noche y madrugada para localizar a una persona del sexo masculino quien presuntamente habría ingresado horas antes para supuestamente nadar en un profundo gavión de la colonia La Floresta del Coli en Zapopan. Se trata de un hombre de aproximadamente 40 años de quien circula en redes sociales desde ayer en la noche un video donde presuntamente se ve cómo se sumerge en el agua de donde ya no salió después. No es morro, pendejo. Familiares de esta persona acudieron al lugar de la búsqueda donde confirmaron su desaparición. Señalaron que su ser querido es vecino de la colonia Arenales y aseguraron que no tienen noticias de él desde la tarde de ayer. Testigos dijeron que el improvisado bañista se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes cuando sorpresivamente se metió supuestamente para nadar en las aguas turbias. Elementos expertos en rescate y búsqueda de personas peinaron exhaustivamente el oscuro conjunto de agua hasta las 2 de la madrugada. Sin embargo, por cuestiones de seguridad, suspendieron la búsqueda temporalmente sin reportar resultados positivos. Hasta el corte informativo de las 6 de la madrugada, el paradero de esta persona, así como su estado de salud, es desconocido. Se espera que los rescatistas en el transcurso de las próximas horas del día reanuden los trabajos de búsqueda. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal. Guardia Nocturna Para Guardia Nocturna